Bien, vamos a comenzar con la parte 2 del video Mira, mejor ¿Por qué no me invitas a comer algo? Y después nos distraemos un poco Claro que sí Que vida, mi reina Y después vamos al centro comercial Para ver lo menos hola Dios mío, qué pesado ¿Se pueden a mandarme mensajes mientras grabo? En fin, voy a apagar el internet Chicos, estoy acá para allá porque Quiero enfocar solamente a la persona que está hablando del capítulo Porque si yo lo hago así más grande Incluso puedo hacer esto más grande De hecho lo puedo hacer así Pero qué pasa si yo no lo hago más pequeño Y no enfoco solamente a la persona que habla Me van a meter copyright en el video Y lo van a bloquear No se preocupen que si les molesta Que lo esté haciendo así en la descripción Dejo mi Instagram Y vayan, síganme en Instagram Y escribanme allá a privado Que les envío el capítulo completo Para que lo puedan ver sin ver hablando Y reaccionando Ahora sí, vamos a comenzar con esto O sea, esta tipa le hace la denuncia El ex para que se haga cargo de los hijos Y van a hacer una pelota Así que saliendo Y es que no me molesta que la chica salga Porque ahora pienso que está haciendo las cosas bien Entre comillas Porque ya el ex no es un cornudo Ya lo dejó Obviamente con los hijos no está haciendo las cosas bien Pero la tipa puede perfectamente Estar con este tipo Y no desatender a los hijos O sea Ay, papá, papá, papá Perdón, perdón Es que no sé por qué se te enredó tanto Papá, mi uniforme del forno está limpio Ok, póntelo como esté Porque ya nos tenemos que ir Ya se hizo tarde Te tengo que llevar a ti al fútbol A Paula Alvalet Y de paso me tengo que ir a la oficina Ay, papá ¿Y cuándo vamos a ir por mi? Tú para hacer la obra del lago de los cisnes Vamos el fin de semana, mi amor Y por favor ya dejen de enloquecerme Ay, ay A ver, vamos a ver quién toca la puerta Ah, esta es la amiga de la ex de este ¿Cómo? ¿Hay crisis familiar o qué pasó? Sí, mi papá Au, me está jalando horrible el cabello Yo traía estos dulces Pero veo que tienen un relajo Venga para acá los dulces Pato, no seas tan confiazuda, por favor Ya nos tenemos que ir Ya tengo que llevarlos a sus actividades Irme corriendo a la oficina Ya, tranquilo, ¿ok? Yo me encargo de peinar a Paula Porque con esos jalones la vas a dejar pelona Anda, ve a tu trabajo Y yo me encargo de llevar a los niños ¿Sí? ¿De verdad? Sí Te lo voy a agradecer mucho, Sofía Gracias, en serio Gracias, gracias, gracias Se te hace tarde Pau, te voy a poner un poco de... Bien, mientras que ella cuida a los niños Vámonos a que el padre va a ir al trabajo Pero se va a encontrar con su ex, Ant De verdad, yo... A mí me molesta mucho estar de acá para allá De hecho, yo cuando los capítulos los grabo con Zoom No soy yo que los grabo a otra persona Y yo les reacciono Claro, cuando tienen Zoom los capítulos Me puedo quedar quieto en un lugar Porque no me detecta copyright Pero al no tener Zoom Tengo que estar allá para acá Para quitarlos yo al copyright, ¿no? Te traje a los niños Te tengo que estar con ellos Gracias Hola, mis amores ¿Cómo están? Pau Dale un abrazo a mamá Te extraño mucho Mamá Luego te voy a mostrar unas cosas ¿Qué te hice en la escuela? Sí Al ratito me los enseñas ¿A quién nos vamos a quedar? Sí Ahorita les voy a decir En dónde van a dejar sus cosas No se preocupen Yo vengo por ustedes el domingo por la tarde Se portan bien Sí Pásense Bien, vámonos a cuando ya estén adentro Ahora, qué increíble, ¿no? No me gusta para nada esto Vean Ya los niños tienen que estar en la casa Mientras el noviecito nuevo de esta tipa Está tomando alcohol delante de los niños Cosa que no va bien esto No va bien Y bueno Pero vamos a seguir viendo el capítulo Grandes esperanzas depositadas En conseguir una medalla Bueno Él es Jonathan Mi pareja Entiendo que el cruce Bueno Voy al taller Nos vemos al rato Pero dijiste que no trabajarías hoy Pensé que podríamos pasarla juntos Valeria No voy a pasar mi tarde cuidando niños Ya te dije que eso a mí no se me da Era mejor que tú fueras a verlos No que ellos vinieran Uy Qué carácter tan disparejo tiene Bueno No pasa nada Les voy a decir en dónde van a acomodar sus cosas Mientras los niños acomodan las cosas A ver Muy mal el tipo Y de verdad lo digo Y quiero recalcar esta parte Quien está con una persona Si sabe que tiene hijo Tiene que amar también a los hijos El tipo no tiene interés Estos niños van a sufrir muchísimo acá Y lo digo en serio Oye No te preocupes ¿Ok? Yo me quedo con ellos Aparte Yo estoy encantada de estar con ellos Ay Te prometo que no va a ser mucho tiempo ¿Está bien? Tú con calma ¿Sí? Ve Haz tus cosas No vaya a ser que te equivoques en algo Ok Y pues yo me quedo Muy bien Pues sí Si quieres marca para corroborar Ok Ya sabes que yo confío en ti Entonces yo me voy ¡Jopi! Hola Pau Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú princesa? Bien Yo quería que llegaras Mira Te hice una pulsarita Ay Qué hermosa Muchas gracias Hola Sofí Vamos al patio a meter unos goles Sí ¿Ahorita vamos? Bueno niños Pues yo ya me voy Se portan muy bien Ok Y los veo el ratito Bye Los quiero mucho Bye Bien El padre se va a ir A hacer sus cosas Se va a quedar con ellas Los niños Vamos a ver hasta dos Mientras Ay no me gusta nada esto No me gusta Porque a ver Si el tipo no tuviera problema Con los hijos de la chica Esto iría bien Porque ya la tipa Ahora se hizo las cosas correctas Ahora se hace cargo Bueno porque le han metido Una denuncia de aquella Porque si no no se hacía cargo Pero ahora se está haciendo cargo De los niños Y ya no le está haciendo Corno al otro Lo ha dejado Pero si este tipo La amara con sus hijos Con todo No habría ningún problema ¿No? Y el otro La otra cosa que no me gusta Es que el tipo estaba en la casa Tomando alcohol Frente a los niños Llegaron Y los saludó Y esto y lo otro O sea no Muy mal Mi amor ¿Cuándo me vas a dar Lo de la enganche Para el carro Que vimos el otro día En la agencia? Mi amor Ese enganche Va a tener que esperar ¿Cómo mi amor? Si le dijimos Al de la agencia Que nos lo apartara No podemos decirle Que nos despueve más tiempo Ya sé Pero es que tuve que pagar La pensión de mis hijos ¿Cómo? ¿Me prometiste Lo de la enganche Y ahora me sales Con la pensión De tus hijos? Mi amor Por favor entiéndeme Te prometo Que el próximo mes Te lo voy a dar Ahorita he tenido Que pagar muchas cosas El mantenimiento La renta Pues sí Pero Entonces ¿Para qué me dices Que me das lo del enganche? Ya Y encima Se hace el enojado El tipo Y se va O sea Yo por eso lo dije A veces Muchas veces Es mejor sentarte Con tu pareja Conversar Decirle Mira me siento Como que estoy siempre Con la rutina Con lo mismo O empezar a salir Y esto y lo otro De hecho Ella se lo dijo Al tipo Y el tipo no quería Pienso que Tendría que haberlo Hablado más Y ya está Porque a ver La tipa A lo mejor Con este sale Se divierte Y esto y lo otro Y con el otro no Pero este tipo No quiere para nada A sus hijos Y se re nota Que está con ella Por interés Y por el dinero Y que es lo único Que le importa Es un tipo egoísta Que sabe que la tipa Tiene hijo Y prácticamente Quiere que ni siquiera Se haga cargo De los niños Que no les pase La plata Y esto y lo otro O sea Muy mal Y esta tipa Lo va a perder Porque Alex Porque se va a arrepentir De esto Y cuando quiera volver No sé Porque para mí Mi intuición Me dice que La amiguita Se va a terminar Arreglando Con el ex De esta Saben por qué Los hijos Se están llevando Muy bien Mientras tanto Esta idiota Le anda Dando carros A esta imbécil A ver qué pasó acá Pero una clienta Se ofreció a traerme Se ofreció a traerme A ver A ver A ver Miren El tipo Andaba con otra chica Besándose En el carro Y la trajo a la casa Se andaba besando Afuera Y la tipa esta Que ha dejado A su ex Y todo Prácticamente Ha dejado hasta A sus hijos Agarra y le ve la cara Dios mío Eso te pasa por estúpida Por estúpida Las cosas con tu marido Se hablan Y si no Tenía ganas de salir Tu marido Te deja Pero por lo menos Búscate a alguien decente Alguien que te acepta Hasta con tus hijos No es un imbécil Que encima Te mete los cuernos Te ve la cara Pero una clienta Del taller Se ofreció a traerme Ah mira Que acomedida Pues si fíjate Ella si me va a dar Lo del enganche del carro Como es No quiero Que la vuelvas a ver Mucho menos Que la vuelvas a saludar Yo te voy a dar El enganche Para lo del carro Mi amor Si yo solamente Te tengo Es para ti Chiquito Que asco Que asco Esto es todo Clase de manipulación Que está haciendo el tipo Para que la tipa Acce a darle El enganche del carro En fin Básicamente Le dicen la cara Que está para ella No sé qué Y esto es lo otro Mentira Le mete los cuernos Y la estúpida Cae redondita Pensé que no fallaría Le marco a su celular No contesta las llamadas Pues denúnciala Y ya veremos Si así no paga La pensión para sus hijos Claro que no mamá Yo voy a hablar con ella ¿Dónde están los niños? Como no cuando hable con ella Pero a ver la tipa Había prometido En que daba la pensión Y no ha dado la pensión Ha denunciado Acá está la policía Está perfecto Lo que hace el señor Jorge Guerrero Y está usted detenida Por incumplimiento De obligaciones alimentarias ¿Qué? Que va a tener que acompañarnos Espera, espera, espera Pero si ella había usado La plata Del dinero No, no que ella había pagado A ver, a ver, a ver ¿La van a detener? ¿En serio? ¿Qué haces aquí? ¿Veniste a recriminarme? Yo no te denuncié Lo hizo mi madre Claro Nunca le caí bien a tu madre Menos ahora Solo quiero saber ¿Por qué no diste la pensión Para tus hijos? Porque decidí Dar el enganche Para el carro de Jonathan What the fuck? O sea Ella sí se la iba a dar Y después no se la dio Ay, pero tú sos estúpida Yo pensé que la había denunciado Este, pero fue la madre Claro Jonathan Siempre Jonathan Solo te dejas manipular por él Mira Felipe No me voy a poner A discutir contigo Mi relación con Jonathan Él Es mi pareja Has descuidado Tus hijos por él ¿Hasta cuándo, Valeria? ¿Hasta cuándo Vas a estar loca por él? No, yo no estoy loca Jonathan me ama No te ama, mi reina Quien te ama Te respeta No te mete los cuernos Para empezar Te está viendo la cara Te está utilizando Quien te ama Te acepta con tus hijos O sea, no te ama Y allá Tema tuyo lo que haga Con el tipo Acá lo que está mal Es que has descuidado A tus hijos ¿Ya vino a verte? No Pero vendrá Ahí está tu respuesta Ah sí ¿Vendrá a verte? Ni ha venido a ver O sea, la tipa detenida Y el otro que tanto dice Que la ama No la ha ido ni ver Más o menos que este La había pedido A la Virgen de Guadalupe Que tiene que convivir con ellos Ir al fútbol Al ballet Que los escuche Yo no necesito su dinero Virgencita Tan solo quiero que se lo presente En la vida de mis hijos Que no Ahora el tipo no quiere el dinero La va a sacar de la cárcel Pero bueno Sí, por lo menos Que conviva con los hijos Que vive de ellos Y que comprenda que es madre Antes que mujer No No Sí ¡Suscríbete al canal! 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 claro, como no llegó al fútbol... el niño fue a ver... si no hubiera ido... si no hubiera ido el niño, y el padre no hubiera salido detrás del hijo... a ver... a dónde había ido... ¿qué hubiera pasado? ¡Adelante, en un momento regulation! ¡Gracias! Felipe Lamento mucho lo que pasó entre nosotros Fui una tonta Al dejarme llevar por Jonathan Ahora lo entiendo A ver, perdóname, tú fuiste una tonta también Pero este también estuvo mal Porque tú te sentías Siempre que estabas con la rutina y esto Y no se tomaba un puto fin de semana Para ir a algún viajecito contigo Mirá como tu amiga le pasaba cuidando Y ayudando con tus hijos Tanto costaba hablar las cosas Decirle a tu amiga que los cuide Van de viaje, tanto le costaba este imbécil Porque este también para mí es responsable Porque él tampoco puso de su parte Entonces, ¿qué pasó? La tipa agarró y se fue O sea, tampoco es todo culpa De ella también Porque cuando uno quiere hacer cosas Para llevar una relación, para mantenerla Bueno, por lo menos que el otro ponga De su parte también, ¿no? Porque si no, es obvio El otro se aburre Pero no sé Quizás con el tiempo tú y yo Podríamos volver a intentarlo No, Valeria Entre tú y yo ya no puede haber nada Porque yo ya estoy con otra persona ¿De qué hablas? Ay, no Debe de andar con la... Con la... Con la mi... Con la amiga Ay, no, 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 no A ver, ¿qué va a pasar? Estoy con Sofía ¿Sofía? ¿Mi amiga? Sí, Sofía Tan solo no quiero que te desentiendas de tus hijos Yo quiero que estés presente en sus vidas Mamá, mamita Mamita Mi amor Mi amor Los extrañé mucho Mamita Estoy feliz de volver a verlos Y nosotros Esto fue una gran sorpresa para mí Pero con el tiempo me acostumbraré Mis amores Perdónenme por haberlos descuidado Ustedes son lo más importante Y no quiero perderlos Les prometo que ahora Van a estar primero que todo en mi vida No quiero perderlos Los quiero mucho Y vamos a pasar mucho tiempo juntos Y vamos a estar bien ¿Ok? Ok Se los prometo Te quiero mucho, mami A ti, mi amor Yo también te quiero mucho Y yo los amo ¿Pero saben qué? Vamos a aprovechar el tiempo Bueno, van a aprovechar el tiempo Vamos a ver el desenlace de esto Obviamente es raro que la mejor amiga La que era amiga Ande con el ex Pero bueno, vamos a ver el desenlace Dios cuidar para su manutención Es responsabilidad de ambos padres El velar por su seguridad Su tranquilidad Sus necesidades Es cosa de dos No de uno Pero podría pasar Que alguna mujer Se deje llevar Por la pasión de un hombre Y olvidarse de sus hijos Por vivir la aventura Pero debe recordar Que es madre Antes que mujer Totalmente de acuerdo Hay que ser madre Antes que mujer Perdón que estuve de acá para allá No hay manera De que pueda sacar el copyright De otra manera Suscríbanse Compartan el capítulo Aquí en la campanita Si lo quieren ver completo Sin reacción En la descripción Dejo mi Instagram Síganme por allá Que les mando la lista Reproducción Para que lo puedan ver completo Sin zoom los videos Obviamente No salgo yo Así que no se preocupen También si ven Que la parte 2 No dura 24 minutos Porque Televisa me reclamó Y recorté parte del capítulo Para quitar el reclamo Ahora sí Vamos a dejar esto por acá Suscríbanse ahí Gracias